Fútbol en la Universidad de Ohio con sabor valenciano Carlos Guillén oficia de segundo entrenador desde 2016 en el equipo de la institución académica de la ciudad americana. El técnico se formó en el colegio El Pilar, pasó por la escuela del Valencia e intercaló una experiencia en China antes de aterrizar en la liga Naya David Villa es el toque de Mestalla en el fútbol norteamericano. El Internacional lidera el New City en la máxima categoría, pero en una modesta Universidad de Ohio se habla valenciano. Lo hace Carlos Guillén, un aventurero entrenador que ha recalado como segundo técnico en la University of Northwestern del Estado del Medio Oeste de Estados Unidos. Lleva allí desde 2016 en la competición denominada Naya de Universidades y con resultados más que destacados. Los dos últimos años el equipo ha finalizado campeón de la conferencia y ha disputado los campeonatos nacionales, en el primero alcanzó los cuartos de final y en el último llegó a primera ronda. Acabada la temporada, los responsables universitarios han reclamado la continuidad de Carlos Guillén, pero el valenciano se lo está pensando. Tengo otras opciones y estoy valorándolo, destaja el técnico, que se formó entrenando en fútbol sala en el colegio El Pilar de Valencia. Tenía solo 16 años, de ahí pasó a otros equipos como Huracán, la escuela Med Soccer Academy, escuela San José y la cantera del Valencia CF. Su primera experiencia al otro lado del charco le llegó en 2003. Me vine con una beca a estudiar y a jugar al fútbol, los dos últimos años nos fue bien porque ganamos la conferencia y la región, y nos metimos en nacionales. Fue una experiencia buenísima. Cuando finalicé la carrera estuve de asistente en la universidad donde acabé, Yudson University. Después me contrataron para entrenar en escuelas de la zona y luego decidí volver a España para seguir creciendo como técnico y sacarme títulos. Mi segunda época en Estados Unidos la empecé en 2016, dice. Aquí sí conocen a Messi o Cristiano Ronaldo, pero no son sus héroes, ni mucho menos, asegura pero al país de Trump no llegó en un vuelo desde España, arribó desde una experiencia en China. Estaba allí entrenando y me ofrecieron seguir en una escuela de fútbol, pero me llamaron, tuve un par de entrevistas, al final se dio todo y decidí tomar la vía americana, dice. El objetivo de Carlos Guillén es crecer como técnico, sin plantearse mayores metas por ahora. Para llegar a la máxima categoría del fútbol en Estados Unidos tienes que estar en el momento adecuado en el sitio adecuado, conocer a la persona exacta y por encima de todo estar preparado y haber hecho un buen trabajo, Destaca el valenciano, que relata el presente del fútbol en el país americano, no tengo los datos, pero hay muchísimos chicas y chicas que practican fútbol, pero les falta vivirlo para de verdad mejorar y despuntar. En baloncesto son los mejores del mundo, en hockey de los mejores, en béisbol también y en fútbol americano los únicos casi. Eso quiere decir que si el fútbol pudiera absorber algo de talento que llega a esos deportes se convertiría en una potencia sin duda. Pero la cultura es importantísima y por ahora, aunque la MLS está creciendo mucho en interés y asistencia, no creo que esté a la altura de los otros deportes. Messi y Cristiano Ronaldo son conocidos en Estados Unidos Carlos Guillén desvela que está realizando un estudio sobre la repercusión que tiene el fútbol en el país. Estoy trabajando en sacar datos para entender la cultura del fútbol aquí comparándolos con España, sí que conocen a Messi o Cristiano, pero no son sus héroes, ni mucho menos, afirma. ¡Gracias! ¡Gracias!